Capitalismo que resides en el extranjero, estamos estrenando Constitución para la Ciudad de México y vamos a tener una elección histórica. Vamos a poder elegir al jefe de gobierno que gobernará esta ciudad por los próximos seis años. Y es muy importante que contemos con tu participación, es una decisión de lo más importante y vale la pena que la tomemos entre todos los originarios de esta ciudad. Te propongo que hagamos lo siguiente, si no tienes credencial para votar, sácala de una vez, 1-877-MEXITEL, ahí puedes hacer tu cita en cualquier consulado. Y si ya tienes tu credencial para votar, ya sea que sea expedida en Estados Unidos o bien expedida en México, regístrate para que te mandemos la boleta electoral a tu domicilio. Puedes hacerlo ingresando a nuestra página www.fotochilango.mx o bien llamando a nuestro call center 8177-615298. Esta decisión es muy importante que la tomemos entre todos. Necesitamos de tu participación, no lo dejes para después.